Esta semana se publicaron avances prometedores en torno al diagnóstico. Una prueba basada en la técnica de visión molecular llamada CRISPR logra detectar pequeñas cantidades del virus, dar los resultados en 5 minutos y esos resultados se pueden leer con un teléfono móvil. Otro estudio detectó anticuerpos frente al virus no solo en la sangre, pero también en la saliva de pacientes hasta 3 meses después de haber desarrollado síntomas. Esto quiere decir que la saliva podría usarse no solo para detectar infecciones activas, pero también para saber quién ya pasó la infección. En cuanto al tratamiento, resultados preliminares indican que el Remdesivir no solo podría ayudar a reducir el tiempo de hospitalización, pero también podría ayudar a reducir la mortalidad cuando combinado con otro fármaco que normalmente se usa para la artritis reumatoide. Para saber más sobre estas y otras novedades científicas, consulta nuestra web. Gracias por ver el video.